En este inicio a poder soñar la región que aspiramos, que debemos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las próximas generaciones. Esta región que siempre ha estado en el corazón de cada habitante del territorio regional. Esta región que aspiramos y que logramos a través de una movilización ciudadana. Participar en el diseño de la estrategia regional es relevante. Uno se pregunta en qué sirve. Por ejemplo, el Consejo Regional se pudo manifestar en contra de la represa Colbún porque no se condice con nuestra estrategia de desarrollo regional. Por lo tanto, para abordar temas relevantes de en qué y de qué queremos vivir, cómo queremos usar nuestro suelo, cómo queremos solucionar los problemas de educación y de salud, cómo queremos solucionar los déficits de conectividad, de alcantarillado, la crisis hídrica, los desafíos del cambio climático. Bueno, parte importante de eso lo tenemos que resolver en esta estrategia. Por eso también fundamental y que nosotros planteamos es, por supuesto, la participación. En lo particular, nosotros preguntamos por el plazo, por una razón muy simple. Acá se ha establecido un desafío importante de participación ciudadana. Se nos han indicado plazos relativamente cortos. Yo creo que ahí lo más probable es que haya que flexibilizar. En el caso de nuestra comuna de Panguipulli, no solamente está la ciudad de Panguipulli, sino que está Coñerip, está Liquiñe, Chohuenco, en el Tume, Puerto Fuy. El desarrollo, recordemos que esta región partió con una nueva estrategia en su momento determinado, la cual ya está vencida y ha permitido tomar decisiones respecto al territorio. En este caso, la característica es que va a haber una amplia participación ciudadana y por eso es que hoy día estamos con todos los alcaldes, cosa que ellos, a través de cada una de sus comunas, tengan esta participación. La verdad, de ahora en adelante no se entreguen los recursos o no se distribuyan los presupuestos en relación al color político del alcalde. Yo creo que aquí todos los territorios tienen el mismo derecho a tener un desarrollo igualitario, a tener un desarrollo justo y espero que así sea.